Y resulta que dio su informe y no lo acompañó más que Yanino Talora. No fueron tres de los cinco integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que plantea que hay una crisis severísima. Yo creo que los días de Reyes Mondragón al frente de la presidencia del tribunal están contados. Es una señal muy fuerte. Hay que recordar que el tribunal ha tenido una inestabilidad enorme. Primero los propios magistrados. Ese no es el procedimiento, pero los mismos magistrados quitaron primero a Yanine. Luego quitaron a otro magistrado que ahora no recuerdo su nombre, que afortunadamente es varón y no puede acusar de violencia política de género. Y luego a Reyes Mondragón lo impusieron y no lo reconocían hasta que intervino Saldívar para sacar la crisis que había en el tribunal electoral, porque se acusan entre ellos de corruptos y me temo que todos tienen razón. Y ahora Reyes Mondragón está en una situación muy comprometida por lo que sucedió ayer en su informe. Entonces ese tribunal sin autoridad moral, sin autoridad política, que vende sus resoluciones. No digo que todos los integrantes sean corruptos, pero yo creo que Reyes Mondragón no es una persona honorable. Este, entonces, exacto, exacto. Entonces, pues ahí y esos son los que califican la elección. Por eso es tan importante que el pueblo, el pueblo lo tiene claro, pero hay gente que se hace bolas. Que si hay una participación, bueno, si Claudia triunfa con el 25, con el 30, con el 35 por ciento de diferencia, pues el tribunal ya podrá no querernos nada, pero no va a tener más que entregar la constancia de mayoría. Aquí el secreto y la clave tendrá que ser el plan C, ¿no, diputado? Sí, el plan C, que implica no solo ganar la presidencia, sino ganar la mayoría calificada. No podemos llamar a explicar cómo hay que votar para lograr ese objetivo, porque nos acusan de actos anticipados de campaña. Hay que esperar hasta marzo que empieza la campaña. O sea, ahorita en la precampaña no puedes hablar de esos temas, ¿no? De llamar a votar y estas cosas, ¿no? Pero sí es evidente que nosotros tenemos que lograr dos tercios y que para eso la coalición sigamos haciendo historia que forma Morena, Pete Verde, pues tiene que lograr una votación muy importante. Cómo nos quieren, ¿no? Estoy viendo algunos ardidos en los chats que dicen el Marrano y el Chango León, ya hicieron las paces. Nos adoran, diputado.